Bueno, ahora estamos con Edwin y Sánchez, cuéntame, Edwin, este gran torneo que ustedes han tenido el día de hoy, también venía un campeón mundial, cuéntanos qué sucedió, quien era campeón que venía y también lo acompañaba también otra... Sí, es correcto, bueno, estuvimos trabajando aproximadamente de 6 a 8 meses para hacer posible el sueño no solo de los atletas de ZD, sino del 90% de la comunidad marcial de nuestro país, que es poder ingresar, haber podido ingresar al país, al campeón mundial de Poi Fighting, el Sensei Bailey Morty, y lo acompañaba, nuestra campeona de nuestro país, un orgullo para nosotros, la Master Joyce y Blanco, la primera femenina venezolana en ganar el Yousop. Bueno, y prácticamente hemos visto que también a todos los ganadores le han hecho una videollamada con el campeón, desde allá donde se encuentra, y bueno, esto también ha sido como un regalo a los campeones del día de hoy. Sí, esto lo estamos motivando a ellos a creer más en este sueño, en que las artes marciales de nuestro país sí pueden tener una evolución y llegar al élite mundial. Ellos estuvieron presentes para las categorías, les trajeron unos obsequios para los campeones, y de verdad que todo lo que están haciendo, lo están haciendo de corazón, sin ningún interés a cambio. ¿Zetadeh continúa con más torneos? Claro que sí. Recuerden que Zetadeh pertenece a un ranking nacional que se llama el Campeón de Venezuela, ¿sí? Ahora tenemos una edición en la Batalla de Guerreros, que va a ser el 14 de octubre, dirigido por el Máster Darwin Ajusta, ahí vamos a tener presencia nosotros, y luego estaremos en las finales en noviembre, que va a ser algo ancomunado entre la organización ODK y ZAD. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, que está abierta, y bueno, invitarnos a este torneo, y bueno, que parte también de Zetadeh. Claro que sí, muchas gracias a ustedes por esta entrevista, y les recordamos que este es el camino, este es el camino para ese flagelo de los vicios, del ocio, hagan deporte, vivan sanos, y aquí los esperamos, con los brazos abiertos, recibirlos en Zetadeh, y que pertenezcan a esta fila de campeones. Muchas gracias. Bueno, nos encontramos con Isilín Hernández, bienvenida a Cancha Abierta. Bueno, cuéntanos, este torneo, este gran festival que ustedes tienen aquí, es todo un buen todo, y bueno, todo lo que hace Marciales. Bueno, el día ha sido maravilloso, gracias a Dios, la asistencia ha sido un boom, de verdad. Estamos muy contentos y agradecidos por la asistencia de toda cada una de las escuelas que nos vinieron a visitar el día de hoy. La participación y el éxito ha sido total y rotundo. ¿Qué nos puedes contar? Porque hemos visto también mucho talento en cada tatami, en cada combate, en cada especialidad que están los muchachos y cada competidor, dando lo mejor de sí. Así es, se nota que se prepararon especialmente para darle a todo para nuestros cofés. Mira, un mensaje a todos en la escuela para que practiquen cualquier tipo de experto, especialmente al que ustedes están, y bueno, también indicarlos para que sean parte de Zetadeh. Bueno, sí, más que todo es indicarlos a que no caigan en el ocio, vengan, hagan deporte, el deporte que tú hagan es el de su preferencia, pero si es Artes Marciales, mucho mejor. La verdad es que esto es un bonito mundo, las Artes Marciales, y yo los invito a que entrenen con nosotros, con las otras académicas a nivel nacional. De verdad, la experiencia va a ser buenísima. Nos encontramos un cariño aquí, o que apoya la hombre fue ahí. Cuéntame cómo te sentiste el día de hoy, y ahí en estos combates. De verdad, muy concentrada en el trabajo que venimos realizando hoy día a día, los entrenamientos, todo el tiempo tratando de mejorar esos detalles que nos han faltado para llegar a las finales. Gracias a Dios, hoy se dio una buena final, y el trabajo salió tal cual como se había planeado. ¿Borrado? ¿Borrado, de dos minutos? Te costó un poquito, ¿cuál era de borrado que tuviste más cómoda? En el segundo round, ya tenía una ventaja en puntos, y de verdad, salí pensando mejor qué trabajadores que iba a realizar, y todo se dio muy bien. Bueno, un mensaje a todos los que te están viendo. Bueno, practiquen Artes Marciales, de verdad que es lo mejor que pueden hacer, no solo es un deporte, es un estilo de vida, y les va a servir también para el resto de sus compromisos deportivos, personales, laborales. ¿Qué premio te dieron? Bueno, bueno, dos fotografías de los campeones mundiales, Joyce Blanco, y una de Bailey Murphy, el premio en efectivo. ¡Vuelven ellos! ¡Aquí va, guardenlos! Y un termo de San Juan de la productora San Juan de la productora San Juan de Cancha Abierta. Bueno, estamos con Oscar Rame, campeón del Open Wave. ¿Cómo fueron esos combates, Oscar? Bueno, primero que nada, darle gracias a Cancha Abierta, por siempre está apoyando el deporte en Venezuela, no solo el PONFIRE, sino todos los deportes diversos que hay. Y bueno, acá otra vez, como lo vuelvo a repetir, yo no entiendo ese año, compitiendo contra el puro muchacho, y otra vez volví aquí a campeón. Por primera vez en el Expo Flex de SACS, el año pasado no pude pelear, este año ya peleé y cumplí mi meta al llegar al primer lugar otra vez. Mira, pero no le están miedo, porque te están diciendo con puros muchachos, te vemos ahí como más activos que ellos. Bueno, legalmente todos ellos tienen el mayor, creo que tiene 23, 24, yo acabo de cumplir el 30 de agosto, 37 años, soy el más mayor de la categoría de yo y mi hermano, pues, en el chacín. Pero, pero todavía estoy un poco agotado, solo que como dice mi papá, perro viejo la techa, me supo administrar el puro y a la lea muchacha. Bueno, que no dejes nunca el deporte, no importa la edad que sea, mucho es lo que quiere, y siempre con el deporte que hay gente que nos apoya como cancha.